Pero don César Castro, no solamente que es un abusivo, no solamente que es un cobarde, porque le ha pegado más de una vez a su pareja y a la madre de uno de sus hijos. Hoy día, don César Castro tenía que presentarse a declarar ante la fiscal que lleva adelante la investigación como tal. Sin embargo, presentó un memorial, el juez de sentencia, mediante el cual establece que ha dado positivo a COVID-19. Llega la conclusión de que don César Castro es un mentiroso o ha falsificado el certificado del COVID-19 que lleva el rótulo del laboratorio Lourdes. Pero sucede que don César Castro no estaba enfermo, o por lo menos, si estaba con COVID, es un gran irresponsable, porque van a ver ustedes a continuación esta imagen. Don César Castro le tomó posesión y le tomó juramento a las autoridades municipales de San José de Chiquitos. Allí está. Esa es la imagen de la jornada de este pasado lunes. Entonces, uno se pregunta, ¿estaba o no estaba enfermo? ¿Tenía o no tenía COVID? ¿Es esta una prueba real, auténtica, o es una prueba falsificada por el juez? Vean ustedes la clase de juez que tenemos, ¿no? Bueno, si esta prueba es real, entonces estamos frente a un gran irresponsable, porque don César Castro está con COVID, si es que esto es auténtico, y fue ayer y se paseó en medio de todas las autoridades del municipio de San José de Chiquitos, le tomó posesión al alcalde, le tomó posesión a los concejales, y sucede que ahorita, después, se recuerda que está con COVID y no se presenta a declarar, presenta un memorial y dice que tiene que estar aislado durante 21 días. Pero no se recordó eso la jornada de este pasado lunes, cuando estuvo tomándole posesión y juramento a las autoridades en este municipio. Hay que investigar si está mintiendo el juez, o si de manera irresponsable atentó contra la salud, por donde usted lo vea, el juez actuó mal. ¡Gracias!